Enrique Ramírez Araguayán. Nelson. Enrique Ramírez Araguayán. ¿Qué edad tienes? Yo, 30 años. ¿De dónde eres? De Anzuategui, Barcelona, Tronconal, Venezuela. ¿Tú tienes procesos en Venezuela? Sí. ¿Por qué? Por tres funcionarios policiales. ¿A qué llamas tres funcionarios policiales? Tres policías. ¿Qué cosa pasó con los policías? Yo, eso fue, yo tuve un problema con la que eran muertos. ¿Qué pasó? Ellos me iban a matar. ¿Y qué hiciste tú? Yo tenía un arma y ellos no me supieron revisar. Cuando ellos me golpean y uno de ellos recibe una llamada donde él dice, él me queda viendo y dice, sí, aquí te lo llevo, espéranos por allá para entregártelo. ¿Ya? ¿Y qué hiciste tú? Asustado, saqué mi arma y le disparé. ¿A quién? A los tres funcionarios. ¿A los tres policiales mataste o quedaron heridos? No, quedaron muertos. Una me dijeron, lo que escuché. ¿Los tres muertos? La chama. ¿Bataste a Ecuador? En Ecuador se te indica por una muerte de una chica y la descuartizaste. No, eso no es verdad. Yo por Ecuador simplemente pasé y en los registros de mi entrada dice que yo no me quedé. Pero lo otro, si tú no te niegas lo de Venezuela, lo de Ecuador... No me lo quiero. No me lo haría lo de Venezuela. Lo de Ecuador lo están haciendo para implicarme, para enchabarme en las redes. No me lo haría lo de Venezuela. Gracias.